... A licenciado Héctor Apresa, a David Guzmán, a Turbio Pérez Cávez. Hoy es un excelente día. Hoy es Villanueva. Gracias. Juan Manuel Uriotti, director general de Lispeo. Gracias a todos el estar el día de hoy aquí en este... ...familias puedan realizar actividades reclamadas... ...divididas de la siguiente manera. ...el lineal Río Huacapa beneficiará a... ...en los términos del calendario de trabajo en el país. Quiero saludarles a todas y todos. Gracias, muchas gracias. Gracias.